He echado de menos, nadie me ha echado de menos en realidad ¿Cómo lo hacemos esto? Yo odio atacar este punto Yo droneo Ah, es que están aquí delante, ¿no? Sí, sí ¿Dónde va? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Me he comido Virgil en Astro Creo que Virgil sigue en Astro ¿Tienes el drone? ¿O lo rompió? No, no, lo tengo, lo tengo Bandit se pasa a Master No, Master, a... Donde hay un trozo A ver que ha hecho un ojo Creo que hay uno en las escaleras Cuidado con los Capcans, eh Está aquí, los dos, los ciegas, se echa para atrás El Capcans de mierda Eh, está Rolo jugando El Capcans de mierda Eh, está Rolo jugando No, no, no ¿Qué cojones, bro? Voy a abrir el topstar Esto me ha sido de ese pibe En un segundo En Rolo El Bat, no sé quién era El mod El Bat se era, ¿no? Que además está... Creo que sí El de dos kills Ojalá entras a ese cuarto Mirando para la derecha Con todas las habitaciones Que para la izquierda ¿En serio? No, este tío es diamante ¿Cómo que diamante? ¿Qué cojones? Este tío más cargado Ha pasado a bronce a diamante Es que, tío, te digo yo No los huelo De bronce a diamante, tú Y esta mierda ¿Qué cojones, tío? A ver Si es nivel 300 De cobre 2 A plata 2 A oro 2 A bronce 1 Y a diamante Ahí, del tirón ahí Pa Del tiri El diamante No a platino El bat frente No, 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 diamante Madre mía, tío, pero qué es esto Pero que no es el que ha cargado Lo ha dado Platino Diamante y champion El 25 a 1, 27 O sea ¿Qué cojones, tío? Tu dron ha encontrado una bomba Tío Que pavo, me has cargado, chaval Es que mira que me lo he liado, he dicho, tío Cojones Por cierto, sabemos que tienen un Mousie Encima ni mirad los poids, madre mía, has cargado como una puta rata A ver No se lo va a baño, eh Por ahí, no hay nadie El, 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 el moche, vale Este es la primera, tío Usa el Mousie, eh, en pin 3, vale Vale, ¿no? Bueno Cuidado que sale la bestia En escaleras rojas, nadie, vale Estamos droneando, Enrique Dejo un drone cortando en rojas Y cojo el otro Oye, también, maestro, ahí nos podéis hacer algo Golpéalo, golpéalo Enrique ¿Es cierto? Me has cargado con una cigüeña Pero, hostia puta Cargado, cargado, eh Está detrás de la barra Puedo brichear, eh Está detrás de la barra, gente A la derecha, no, no está detrás Ahora está a la derecha Según entes a la derecha No, no, está en la barra Está en la barra Ay, no Ah, es que hay dos vivos Uno en armor y O sea Vale, buena Ah, el Faié está en la Pau Lo ha visto el guiri Te tienes rodeado, eh Bueno, bueno Pues lo ha fallado todo Vale, hermano Yo que me he concentrado ya Bueno Me he cargado una nota Así que malo es Y si lo es raro Es que no lo hayan baneado ya ¿Quién es? Que no El Vapte El Vapte, sí Dándole ahí a la pared Mirad mi main Mira mi main He visto su main Y yo la de platino A diamante Primero oro Luego platino Tres Y luego diamante Y luego champion Es como Y esa progresión Y se mueve Como Y se mueve muy mal Si no sabe disparar Si no sabe disparar Tío Se mueve como un puto Conor Están abajo Vale Yo voy por arriba Y no vamos pusear A lo mejor main Porque están en el punto Este de este lado Main, tú, pero es Por arriba no hay nadie Está el maestro En main ¿Abre la hatch? ¿Sigue ahí? Sí Espera que lo voy a Triangular mejor Sí, está aquí, ¿vale? En esta pared Cubierto Entendemos piquear Está ahí piqueando En ese pin ¿Ya? ¿Se abre? ¿Se abre? Sigue abierto Miradme el dron No No Otro más Joder Puto hacer party De mierda Tiene a de Con el dron Con el bumpy Un pin, bro Un pin, sí Un pin, sí ¿Vamos a la main? Un pin, sí Un pin, sí Un pin, sí Un pin, sí Ah, coño Que eres tú Derecha Un pin, sí Pensaba que era al Giri No estoy dando toda la info Los cofres No te las di, Beru No te suscribiste Es que es ridículo Eso dice que es su main Y luego la otra cuenta Broncecha Diamante Es que no tiene un poco sentido Que no hay por dónde coger eso Yo hubo una season Que fue cobre 2 Que no hay por dónde coger eso Que va más cargado Es que además Cuando estaba jugando Ahí en la bóveda Estaba jugando fatal Tiene que ser ese diamante O sea, no he jugado ¿Cuánto te queda de GTA 2? Lo vamos a dejar Porque es demasiado largo El juego Demasiado, demasiado largo Y no tiene historia Me he instalado el 3 Así que Mañana a lo mejor Arrancamos GTA 3 Lo probaré por la mañana Que me tire bien Y todo el rollo Que no me pase como con GTA 1 Pero bueno GTA 1 lo probé Enrique, estás muteado No, ¿no? Falta el baño Ahora Kawasaki A una Yamaha Tenemos que pensar Los nuevos nombres Vamos a cambiarnos Aquí igual lo hace Igual roxean Hostia, este escudo Se han comido una Grislok En Astronomía Una Grislok Está dentro ya, tú Está dentro ya Sí, en roxean La tengo delante, ¿eh? La tengo delante Esa es Buah, ese es el hacker No, no, este no es Esta, cuidado David, David Ya, me ha matado uno Me ha matado uno Ha entrado otro Por el otro lado ¿Por dónde es? Por el otro lado Por la otra bomba No sé cómo se llama En Zor En Ciervo Esta tiene piñas Vale, yo no en Ciervo Sí, en B David, ¿me miras en la BC, por favor? Sí, vale Eh, la hecha de rojo ¿Qué coño? Tío, eso sí que no me lo esperaba Que fueses tan malo Una Season, Platino 2 Pues no, miento Hace cinco Seasons Quedó por un C3 Reporta El ABC también va a llevar Va a tragar El ABC también va a cargado Pero se va malísimo La BC ese, tío Va a cargado Miguel, mirad las stats de la BC Mirad Mirad Que fue bronce 3 Y luego ha pasado Platino 2 Hostia puta Es muy malo, eh Sí, sí, va a cargado Porque es bronce El tío estaba mirando Vamos a trofeo Vamos a trofeo El tío es bronce O sea, el tío estaba mirando una puerta Estaba yo entrando por la otra Y se ha girado En plan, el sofá Te ha hecho piu Y ha girado por donde yo estaba entrando Este es el que le he matado yo con la clase Que le he hecho el 180 Y no me estaba ni mirando Sí, en plan Pues a ese tío Yo estaba Él estaba mirando una puerta De la entrada de ciervo Hay dos puertas Pues él estaba mirando una Estaba yo entrando por la contraria Ya ha cogido Se ha dado la vuelta Y para adentro Y me ha endiñado Y yo así Ay, Dios Y además Fíjate que por la otra puerta Podrías entrar Por el pasillo derecho O el izquierdo O sea, podrías venir de él O podrías venir de De escaleras Pues el tío ha piqueado justo A donde yo venía La casualidad Puede ser smooth Habéis visto como lo ha matado con la clase O sea, eso es muy pobre Pero que era bronce 3 en una Season O sea, que era fucking bronce 3 en una Season ¿Cómo va a ser una Edmure? Nadie pasa de bronce 3 a platino 2 Es una cuenta comprada de... Cheto Está jugando con el demon No tiene sentido La ABC va en... El demon es el que te ha dicho Que él no tiene hacks Sí, el demon a mí no me ha parecido raro El ABC es el que tiene un stats to raro Lo estarán boosteando y ya está Joder Qué pereza, tío De partida Ah, denunciar Joder, se ha metido Se ha metido por... Coño, por L La Maru Yo creo que se ha metido en la sala de tu derecha ¿Dónde es ahí? Mira el profile que te ha tirado Nada, esto es imposible Madre mía, que se va cargado y la ABC, tú Pero se lleva el pack completo Mira, mira, mira Mira el anti-recoil que tiene, tú Mira el pez anti-recoil que lleva ¡No, no, no, no! ¡Se mueve el arma! Hostia Bueno, es la de 85 Pero es que no se ha meneado Que va disparando a los pies, tío Pero qué as... A mí me ha matado dándome todo el rato los pies, tío Con el anti-recoil puesto Hostia Vaya putosidas de peña, tronco Bueno, primera partida Muéstras en el equipo contrario Mi amongón de alcalde Esparas en el equipo Boa Pasadena Jun, artık usta Poesida Tenemos en el equipo Notbump Sé En el centro Verdad Fuida � En el equipo En el estilo Los Un Estaba Estaba Un En lo En el equipo La Nueva Cin ¡Gracias!